¡Completamente en vivo! El final de Código Fama 3ª edición El inicio de Código Fama Internacional La presencia de Pedro Fernández, Sabelo, Tatiana Y la española María Isabel ¡Comenzamos! Ha llegado el momento De que alcanza en tu gran sueño La música es tu bandera La fama alcanzará Ven en todo para por el mar El Código Fama Ven a cantar, ven a bailar El Código Fama Ha llegado el momento De que alcanza en tu gran sueño De que alcanza en tu gran sueño Hay que knitting en tu gran sueño ¡Ven! 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 ¡Ven!